Bueno, 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 hola a todos y bienvenidos a YamilPoke Señores, antes de empezar con este combate suscriptor Primera pauta, primero que quiero decir es Perdón, y quiero decir, quiero aclarar por qué Pido perdón porque hoy Tenía que haber subido Un combate del torneo de canto Por cierto que ya los estoy recibiendo, muchas gracias Esto es lo que pasa, hoy Salí tardísimo Tardísimo de trabajar y llegué hipercansado Incluso hasta hace un rato me hizo una cesta de horas Le dije a un A alguien le dije que iba a jugar a Switch, no jugué nada, mentira Pero bueno, no más vueltas Entonces no quería dejarlos tampoco sin nada que ver Sin disfrutar, da la casualidad que me mandan Un combate Entre, bueno, dos suscriptores Realmente líderes de gimnasio Casper y Logan Más claro que era como una baby cab Un combate de primeras etapas evolutivas Ya por un tema de tiempo les digo No los quería dejar sin nada Este combate creo que es corto Porque solamente vi el primer turno Si no lo es lo vamos a enterar ahora Pero bueno, es solamente esto Esto es lo más rápido que puedo hacer ahora mismo Ahora mismo en este momento Así que les pido disculpas Pero mañana voy a estar subiendo combates Tengo que subir Guerras internas O sea que mañana van a recibir más material Posiblemente Guerras internas Me faltan códigos de Dark Castle Tengo también lo del torneo de canto Y Dani Que es el aspirante Me va a mandar mañana el código Así que chicos Bueno, mañana De entre todo eso Van a recibir algo ¿Sí? Ya saben El paso Voy tratando Tengo otros códigos de suscriptor Que están antes que este Pero ya les digo Por un tema de tiempo Haga Busqué el cortito No el que es el cortito Así que nada chicos Espero me sepan entender No más vueltas Voy a reproducir el video No me van a dar muchas presentaciones De Pokémon ni nada Todos los conocemos Ya ustedes saben Cuando tengo tiempo Yo presento todo Hacemos todo Hoy vamos a hacerlo cortito Quiero que ustedes tengan un material Empieza el combate Entre Logan Y Casper Yo lo conozco por Casper De primer turno saca a Dewpider O Dewpider Dewpider Como le digan Y de primer turno saca a Bonnie Señores Cuidado Tipo siniestro Bicho agua Hay que ver como arranca primero Ambos son defensivos Por lo general Los baby Vamos a ver como es esto Luego retira a Dewpider Y decide sacar En turno de rip A Snowball Bueno este Pokémon Es tipo Ada Va por la parte Uy Shining No me acordaba Eso es lindo Shining Intimidación Le baja el ataque A ver como Resona esto Máquinación No me digas Que va por la parte especial Máquinación Se sube El ataque especial En dos stages Esto de primer turno Bueno ya empezó Ofensivo Snowball Shining Me sorprendió Tajo aéreo Va a golpearlo Y este aguanta mejor Por la parte física Lo aguanto perfectamente Cara Antonia Super eficaz Yo te lo digo ahora Golpea pero puede llegar a aguantar Y aguanto Tres puntos de vida Esto es increíble Armadura frágil Mira lo que tenía Le baja la defensa Pero le va a subir La velocidad Mucho O sea que ahora Puede rematar Snowball Y puede barrar un equipo ¿No? Bueno Esto es una especie de baby Tajo aéreo Insiste Golpea a Snowball Crítico Bueno no hace falta Que fuera crítico Cae debilitado Que buen color Shiny Loco Ya quiero uno Pero para tenerlo Nada más Ok Zalandi también Shiny También precioso Se nos ha elegido Shiny bien bonito Para este combate Tajo aéreo Super ambresía Puede tener banda a foco Ojito Golpea a Zalandi No La aguanto perfectamente Lanzallamas Va a caer 3 puntos de vida No lo va a aguantar Cae debilitado Que combate Más funny Recupera un poquito Más de vida Con el Lodo Negro Vamos a ver Como responde esto Saca a Mulan Bueno A ver de quien es el nombre Perfecto No es Minyawa Es la pre-evolución O sea Antes que me digan Minyawa Porque ya no me pasó Tóxico Gravemente envenenado Recordemos que los Pokémon Gravemente envenenados Por turno Va perdiendo vida Progresivamente Desarme Ya te digo Que adiós de ahora Debilitado Cae Zalandi Que no es de vida Espera No me estaba esperando esto Bueno Pierde un poquito Más de vida Por el veneno Saca A Pumkabu Es el nombre De este Pumkabu Es decir De este Fantasma planta Adelante de este tipo De luchar Vamos a usar Desarme Uy pero regalado Lo golpea Super eficaz El ítem afuera Sobrevive Pierde bien un poquito Por la vida Fera Bola sombra Que tenía Este Pokémon No le cayó Ningún Y te sabrá Que tendría Un movimiento Z Golpea Avanza el veneno Y va a caer No un punto de vida No te puedo creer No te puedo creer Esto Siguiente turno De combate Ida y vuelta Va a golpear No es eficaz Pero Pumkabu Cae con esto Y nuestro amigo Mienchao Gana Bueno Acá es Mulan Pero pierde por la vida Fera Mulan Cae también En combate Vamos a ver Este turno Como sigue Napoleón Junior A ver el nombre Que Ah no Los nombres Que le Claro Es que le queda bien Por la formita Saca Autipire Nuevamente Vamos a ver Como responde Con este Pokémon Tiene una amplia ventaja Sobre Napoleón Junior No te puedo creer Que le tiró Un movimiento Así Me cuesta Que Chicos No sé Cómo decirle Napoleón Junior Ya me quedé Con los nicknames Napoleón Junior Pega Megatón Floral Golpe Golpe Súper fuerte Por la parte especial John Baby No sé si la aguanta Es que no No casteo Babies Por lo general No aguanta nada Golpe crítico K debilitado Upire Vamos a ver A quién va a sacar En este turno Saca Stupul Señores Cuidadito con este Pokémon Después de tu peluche Shiny Chicos han coleccionado Todos los Shiny Para este equipo Es cierto Napoleón Junior En llueve hojas Creo que ya tenía Respondón Golpea Golpe crítico Sí El Respondón Ataque especial Ha aumentado mucho Se activa la Valla Cuidado Stupul se recupera Con la Vida Uh, más de la mitad La Valla Higo Sustituto Quiere arrasar con esto Se concentra Puedo ir oculto Chaqueo sabe Quien es el poder oculto Golpea Muñequito Verde El Sustituto recibe El lugar de Stupul Bueno, cae debilitado Nos quedamos con Luda Capaz que era de tipo hielo Puño certero Uh, golpetazo Chao Golpea No lo cuenta No lo cuenta No lo cuenta Cae debilitado Esto es increíble Es un combate Súper ofensivo De Pokémon Baby Va a sacar a Casper Junior Ah bueno Ok El nombre de Gastly Shiny también Creo que Shiny Hunter Gastly Y Hunter Shiny queda Mil veces mejor Que a Gengar Cíquico Golpea Súper eficaz Claro Hacer lucha normal Cae debilitado Un Pokémon Que es bastante Bastante bueno De la evolución Saca ahora nuevamente El campo de batalla Shiny también Vamos a ver Cómo responde Contra este Gastly Psíquico Uh, chao Chao, chao, chao Súper eficaz Cae debilitado Qué combate Más ofensivo Saca a Sushi Ah, Larvesta Cuidadito Siguiente turno A ver cómo responde esto Chupa Uh, por la parte física Golpea No Yo se acabo la parte Te lo juro que pensé Que no aguantaba Porque va por la parte especial Cayó Cayó debilitado Y acá terminó el combate No Pensé que lo aguantaba No Qué combate Me quedé Qué combate Más 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 ofensivo Para hacer de Pokémon Vamos a decirle Babies No, primera etapa Evolutivo Nada Gasper Gasper Logan Gracias Gracias por el combate Nuevamente reitero Repito Ya pido disculpas Que no subí Los combates Que tenía que subir Ya les digo Fue un tema de timbo Fue un tema de laboral No fue un tema de capricho Así que el combate Este va a ser Que va a estar viendo ahora Espero que os haya gustado Denle like Suscríbanse Compartén con mis amigos Campanita Un saludo Un abrazo fuerte acá Jamir de Jamir Poke Y recuerda una cosa Que siempre les digo Que sean los combates Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!